Bueno gente, soy Juan y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Ruby Omega New Vlog Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Bueno, ya quiero combatir contra estos de acá Van a decir que hay que hacerlo Es que me toca Bien, 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 una porción de Oye, ¿qué es el otro? Ya, ah, voy a tirar el repelente El repelente No sé si será mejor No, no sé si Aperta que Cambiemos a este pues Es que ni el Kuro ni nada Un golpe de cabeza M Y ahora creo que sí sí un macho no Ahí está el comodos Bien, vamos a notar que a la que es más puerto, y le mata, ¿no? Ahora mismo tengo que ser más fuerte, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿No aprende nada? Vale, vale, vale. Hay que dejar a ese otro. Voy a decir que es peor. ¿Qué? ¿Es tipo así ahorita? Sí. Ay, qué miedo. ¿Qué? Tocó, cuantón. Tocó, cuantón. Tocó, cuantón. ¿Le mata? Voy a hacer aquí. Bien. Ah, bueno, con este sí. Vamos a hacer este. Eh, los combates. Venga, con esa fila pensé que iba a prender el absorber. Bien. Otro yudo, bien. Ahora el problema será poder conseguir esa parte verde. Cambiarla por una piedra o hoja. Eso es lo que he intentado. y ahora que hago estaba pasando con mi peco cuando un gamberro con muy mala pinta se avalazó sobre nosotros, ese desgraciado se ha alargado con mi peco precioso aquí hay un objeto vale, aquí también podemos capturar cuidado cuidado primero Pokémon derrota que es un... que no es a Wismord claro, van a aparecer solo Wismord es que se le va a hacer y esto, vienes a por mi y pues voy a dar una buena a ver, segundo Pokémon Wismord ya no hay rame de él vaya un día que llevo primero rompo Pokémon que no sirve para nada y ahora que pensaba que ya me había escapado al cabo en ese turno en el mundo que no voy a ningún sitio y encima viene todo a atacar con las narices y retorno en combate bien, un minuto que nueve a ver, es que creo que este también ya evolucione me mata creo que con eso me va a estar para evolucionar el brillante carrera criminal ha llegado a surfe bien, vamos a otra muy bien, creo que aquí tengo un disparolón obviamente que sí bien no lo entiendo el jefe me dijo que esto iba a ser Pokémon solo tenía que robar unas pesas de la empresa esa de One no sé qué y listo ¿quieres esto? pues dilo, hombre, dilo ay, mi pego estás sano y solvo ay, mi pego te lleve la vida yo soy el señor arenque ¿quién eres tú? a ti llamas Juan pues muchísimas gracias bueno, si te puedo yo tengo que usar no voy sin decirme no, no voy sin entrar en mi casita en la playa ya, andámonos ¿quién no hacía Wismore? no, solo salía solo salía solo salía lo salía no, no, no quenicamente a ver hay quien coloco si claro apenas un minuto no puedo irlo subiendo de nivel porque aqui ya toca it's al segundo y no se uuh rals no pero golpe de cabeza y ya esta corte y listo este bolixto al veintipico esta la ultima pelea tambien no hay mucho tiene roomies que no tengo fetes por ampar ah no se ve que no quita mujer 3 peces pero igual no lo mataron o si i wish more and no 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 pero perro esta muy roto esta muy roto esta muy roto esas vallas que son son para pokeq no creo todavía no la tania me suena la tania pero no no es pokemon es pokemon es pokemon es pokemon es pokemon ah no la tania la del sueño ok mierda venga ahora si nos podemos ir de aca bueno que te odienes las piezas pues claro si has logrado recuperarlas eres absolutamente genial muchísimas gracias tomo una super buena me 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 por favor me 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 este este es el segundo episodio de devon donde nuestro presidente tiene su despacho quería decirte que nunca podremos agradecerte lo suficiente toda la ayuda que nos has prestado puedes esperar un segundo aquí al presidente le gustaría hablar un momento contigo Acompáñame por favor Es aquí adelante Soy el señor Peña, soy el presidente de One Puedo hablar contigo en un segundo Nos he salvado no solo una vez, sino dos veces Es una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor Quiero que sepas que escupo mi cargo de presidente con honor Y soy una persona honrada Por descontado no voy a pedirte un favor alegremente Sin compensarte en ello Déjame tu poco como última nada ¿Qué señor Peña se mejora el... Diana Si trata de una herramienta esencial para tu entrenador aventurero Con ello podrás recibir noticias De lo que pasa en el mundo de información actualizada sobre tus amigos Si estés donde estés Y ahora permíteme que aborde el asunto para que necesite otro día Necesito que le entregues este cartón a un chico llamado Máximo que se encuentre ¿Quién fue? Si te confío Puedo meter la carta Máximo Para llegar hasta su lista tenemos que cruzar el mar Le diré al señor Don Quique que te ayudes a un marionero que vi en una casa de la ruta 104 Dile que vas de mi porte y te echar una mano Cuento contigo Si te despistas y no recuerdas bien lo que te he pedido No me voy haciendo miedo a preguntarme Ay que me alarga Bien ahora si podemos irnos Ay me llamo de puta Y ya siempre aparece acá Hola Juan como yo la pokedix No es más que aceptable Me he quedado a trapar el pokemon en el bosque petalos Hasta quedarme sin pokeballs Por cierto me cruza con el señor Arenque en el bosque petalos Creo que iba a su casita de la costa En la ruta 104 Cuando acabo de llegar y puede que no lo sepas Pero el señor Arenque era un lobo de mar Muy respetante y son los mozos Lo sé Muy respetante Muy respetante Y ahora sí pongo a alargarme. 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 Ahora sí pongo a alargarme. Y 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 ahora sí pongo a alargarme. ¡Suscríbete al canal!